Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, también en la Diputación Provincial y a su vez Presidente de Vox en la provincia almeriense, Juan Francisco Roja. Don Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas Buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Por descontado, encantado siempre de estar aquí. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchos temas encima de la mesa, muchas manifestaciones, concentraciones que está habiendo últimamente, pero la concentración, manifestación que no se acaba es la del COVID. Estamos viendo cómo parece ser que esto está acabando, pero no acaba, porque los datos de contagios siguen estando, personas que se siguen contagiando a diario en la provincia de Almería, es verdad que no están ingresando mucho en los hospitales, no está colapsando tampoco la sanidad, pero eso sí, fallecidos todos los días. Hoy dos fallecidos más. Ya son 1.155 personas las muertes fallecidas desde el inicio de la pandemia. 112 contagiados, siete hospitalizados, dos fallecidos. ¿Qué decimos ante estos datos, Juan Francisco? Que esto va a seguir. Por desgracia, lo hemos dicho una vez tras otra, que es una cosa en la que, por desgracia, vamos a seguir conviviendo. Vamos a tener que, aunque no nos podemos acostumbrar a ninguna de las muertes, porque a todos nos ha tocado algún cercano, conocido, familiar, al que hemos perdido en este trayecto, pero es una cosa con la que tenemos que convivir y nos tendremos que adaptar y, sobre todo, extremar siempre las precauciones, las medidas sanitarias y todas las que se nos ponen a nuestro alcance. Se habla mucho ahora de esta primavera que acaba de comenzar, de muchas actividades en la calle, muchas actividades, aglomeraciones. Es verdad que, ante toda esta situación, lo importante es la prudencia, que la ciudadanía sepa verdaderamente dónde está y qué es lo que tiene que hacer para, bueno, pues no contagiarse en estos instantes. Aunque ese contagio pueda ser leve, porque son dos o tres vacunas que las que tienen las personas puestas. Está claro que la prisión hospitalaria ha descendido ya drásticamente y lo que no podemos es seguir encerrando a una población ni restringiendo derechos ni impidiendo a todos aquellos negocios a que puedan seguir ejerciendo sus actividades. Tenemos que un poco, más o menos, recuperar esa normalidad porque nuestra economía también se viene resistiendo por desgracia y tenemos que encontrar ese equilibrio entre la prudencia, la concienciación por la población en cuanto a las medidas de autoprotección y sanitarias que nos recomiendan, pero también el preservar nuestra economía que es muy importante para los ciudadanos y después de dos años buena falta. Eso en cuanto al tema de esa manifestación que decíamos al inicio de la entrevista de que tenemos con el COVID que no se acaba, la que han comenzado ahora han sido las manifestaciones ya en la calle después, bueno, de casi dos años que tenemos de pandemia, que es lo que no se ha podido salir por las restricciones sanitarias que siempre se han provocado. Pero es que en tan solo un día vimos como en la jornada del pasado domingo manifestación agraria en la capital almeriense, en la capital de España, en Madrid, multitudinaria, cerca de 800.000 personas, en la jornada de ayer manifestación de los pescadores aquí en Almería con un paro desde ayer lunes y hasta mañana miércoles, una concentración también en este caso de Vox que llevó a cabo entre la plaza vieja del ayuntamiento, ante las puertas del ayuntamiento, y todo tiene que ver la relación por la situación que nos encontramos económica que tú bien comentabas, la situación de la subida de precios, la inflación del 7,2, la subida del gasóleo, la subida de la luz, etcétera, 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 etcétera. Bueno, nos encontramos después de dos años de esta situación de pandemia en la que el gobierno, este gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno de la nación ha utilizado una situación desgraciada, sanitaria, como ha sido esta pandemia, para recortar en derechos y libertades para los ciudadanos, pero sobre todo para una gestión, llevar a cabo una gestión pésima, y ahora nos encontramos con una gran parte de la población, los distintos sectores productivos de nuestro país, que se encuentran en una situación insostenible y que no aguantan más. Y luego nos encontramos un gobierno con esta izquierda que decide quién es bueno y quién es malo, quién puede manifestarse y quién no puede manifestarse. Y la pregunta que nos hacemos, ¿la flota pesquera son de ultraderecha? ¿Son fofocistas? Los autónomos de nuestro país son de ultraderecha, los agricultores, ganaderos, calzadores son también de ultraderecha. Mire, aquí hay una buena parte de la población que ya no puede aguantar más y que está claro que lo van a pagar en la urna y que ahora mismo lo que tiene que hacer este gobierno es aguantar en la calle porque gran parte de la población lo está sufriendo en sus bolsillos. Y este gobierno está trabajando en contra de los ciudadanos de este país y, como he dicho antes, lo van a pagar en la urna y, mientras tanto, que aguanten lo que tienen en esta calle. Nos encontramos con la manifestación de los agricultores. Mire, en este país, por mucho menos, por mucho menos ha habido grandes huelgas generales. No hemos encontrado con grandes huelgas generales. Y hoy nos encontramos que ha subido todo. Suben las materias privas, suben la electricidad, suben la cuota de los autónomos, los combustibles, en una situación insostenible. Todo menos lo que son los ingresos de los ciudadanos que ven como cada día les cuesta mucho más llegar a final de mes. Y luego nos encontramos con el maltrato que sufren nuestros agricultores que ven como quieren, por ejemplo, aquí en Almería, eliminar algo tan necesario como ha sido el trasvase Tajo Segura para imponer las desaladoras que ven por otro lado como nadie defiende su producto y tienen lo más desdichado que tienen que vender a pérdida y que les suben los impuestos. Yo creo que hay motivos sobrados para salir a la calle y manifestarse con un gobierno cada vez más incapaz, más incompetente y que trabaja contra los ciudadanos. Y por otro lado nos encontramos un gobierno derrochador que destina 20.000 millones en vez de ayudar a los ciudadanos a política, al ministerio de Irene Montero, a las políticas, y lo voy a decir claramente, de género feministas trasnochadas, que no hacen sino crear más enfrentamiento social, pero que no ayuda en la igualdad esa que dicen defender, sino que provoca enfrentamiento, van a una guerra de excesos, y por otro lado, todo en contra del bienestar de los ciudadanos. El hecho de que el propio gobierno diga a una persona, en este caso de Vox, miembro de Vox, ¿cómo le suelda? Y bien lo comentabas, con la situación de que son de fascistas, son de ultraderechas, los transportistas, los que se están manifestando, los que están en huelga, porque se le ha subido todo, y no se le da ningún tipo de solución. A los pescadores también lo mismo, esta misma situación también son de derecha. Todos son de ultraderecha. Evidentemente, la izquierda siempre se ha mostrado con esa superioridad moral. ¿Pero qué superioridad moral les da a ellos? La supuesta superioridad moral que les da para determinar quién tiene derecho a manifestarse y quién no tiene el derecho. Y hoy parece ser que todos los que se manifiestan contra este gobierno por incapaz, por incompetente y sobre todo por trabajar en contra del bienestar de los ciudadanos, parece ser que ahora son todos de ultraderecha. Pues, oye, si son todos de ultraderecha, se encontrarán con el batacazo en las unas, porque es buena parte de la población del ciudadano de a pie que se levanta cada mañana para sacar su casa adelante, su familia, de manera cada vez más complicada, pero que ven como hay un gobierno que se dedica a saltar su bolsillo a base de impuestos cada vez que quilman al ciudadano más. Has comentado la situación de, hay que ver qué hubiera pasado si hubiera gobernado, en este caso, la derecha hubiera gobernado en el gobierno de España, con concentraciones, cuando tan solo al 4% se le subía la luz a los españoles, unos 40 euros, ahora estamos hablando ya de 500, 600, 700, euros, ¿dónde están los sindicatos? ¿Os habéis preguntado dónde están los sindicatos? Porque parece que ya mañana han anunciado que va a haber una concentración a las 7 de la tarde en las puertas de la subdelegación del gobierno, porque está subiendo la luz o porque está subiendo la gasolina, el gasoil. ¿Dónde están los sindicatos? Si no hay mariscadas, quieras que no aparecieran por ahí. Si no hubiera mariscadas, lo mismo, no nos encontramos a los sindicatos en esas concentraciones. Pero es verdad, es verdad que por mucho menos... ¿Y la de la huelga general por nada? Por muchísimo menos nos hemos encontrado con huelgas generales. Y por otro lado, esa ultraderecha, esos fascistas que se han manifestado en Madrid el otro día en una grandísima concentración, creo que hemos visto los grandes destrozos de mobiliario urbano que ha habido o los enfrentamientos con la policía o eso. Vamos, los disturbios que ha creado esa ultraderecha que ellos dicen que es la que se manifiesta en la calle. Mire, básicamente nosotros desde Vox lo que pedimos es que se bajen los impuestos de la luz, que buena parte del recibo hoy de la luz y de la gasolina va en impuestos. Pedimos que el Gobierno se implique y lleve a cabo un recorte drástico de esos impuestos que con la que está cayendo, como he dicho, destinar, por ejemplo, 20.000 millones de euros al Ministerio de Irene Montero para esas políticas feministas trasnochadas, es una indecencia. Es una indecencia y un insulto al ciudadano. Y, por ejemplo, nos hemos encontrado también con la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que dice que ahora bajar impuestos es algo inadecuado. Es una cosa que no se entiende. Lo dice ella, que no paga ni luz ni agua porque vive en un piso que paga el ministerio, tiene un chofe a la puerta de su piso y comida y cena a coste del cargo del Estado. Por lo tanto, es un Gobierno que está alejado de la ciudadanía. Ese Gobierno que decía descender al ciudadano de a pie. Y hoy se hace mucho más necesario que nunca que los ciudadanos salgan a la calle, pero que posteriormente, cuando llegue el momento de las urnas, que se lo hagan pagar duramente. ¿Es fácil el poder bajar la tarifa de la luz? ¿Es fácil bajar la tarifa de la gasolina y el gasóleo con las peticiones que estoy haciendo por parte de Vox? Vamos a ver. No es que sea fácil o difícil. Hace falta, por un lado, voluntad política. Y, por otro lado, hay que recordar las políticas energéticas de este país durante los últimos años, donde hemos pasado a una dependencia energética, donde hemos abandonado, para ser los más verdes del mundo, todas las posibilidades de ser un país cuya soberanía energética fuera suficiente para no encontrarnos en la situación que nos encontramos hoy. Y resulta que nos encontramos con Alemania, que recoge entre sus políticas verdes la energía nuclear. Y nosotros cerrando centrales nucleares, ¿para qué? Para comprárselas justo al lado de la frontera a Francia. O sea, ¿queremos ser los más verdes y recurrimos a comprarlas justo en la frontera? Yo creo que tiene que volver la coherencia a este país la soberanía energética y, por otro lado, un recorte drástico a los impuestos, que es buena parte de lo que se va al recibo de la electricidad. Y el gas que pasa por Almería, que viene de Medgaz, de Argelia, con el tema del Sáhara. ¿Qué te parece un día, digo una cosa, y al día siguiente la cambio directamente, sin contar con nadie, sin decir que nada, absolutamente nada, que el propio presidente intente cambiar la situación política con el tema del Sáhara? Nos encontramos con un presidente que viene actuando desde que está en la Moncloa de forma unilateral y está comprometiendo gravemente el futuro de esta nación. Son políticas que ha llevado a cabo, como he dicho, sin contar con nadie, pero es que ni siquiera con su consejo de ministro. Ya no ni decir con el Parlamento, con el Congreso de los Diputados, con la Sede de la Soberanía Nacional, que eso ya lo damos por descontado, que eso lo damos por perdido, como buenamente dices. Pero es que ni con su consejo de ministro nos encontramos con un presidente totalmente irresponsable y que va a complementar seriamente el futuro de nuestro país por esas decisiones que toma de forma unilateral. No obstante, el pasado sábado, aparte de estas manifestaciones que vimos en la jornada de ayer con el tema de los pescadores, los tres días de huelga que tiene esta mañana, el tema de la agricultura del pasado domingo, el sábado vosotros también llevasteis una concentración a las puertas de todos los ayuntamientos. Evidentemente, nosotros nos hemos unido a lo que es un clamor popular ya, y creo que hoy, nosotros como formación política y con aspiraciones de gobierno, si es verdad que tenemos que salir a la calle, porque también entra dentro de nuestro derecho y reivindicar más fuerte que nunca que nos encontramos con un gobierno totalmente irresponsable que está tratando de forma, como he dicho, gobernando en contra del ciudadano. Y bueno, era la convocatoria de todas las plazas en todos los ayuntamientos de España para demostrar que hay buena parte de la población que está cansada ya de este gobierno. ¿Notáis el hartazgo de la ciudadanía? Cada día, en cada momento. Cuando vas a cualquier negocio más chiquitito, es que te lo transmiten, te lo transmiten la cada vez mayor dificultad para llegar a final de mes. Sobre todo, la falta de un futuro, de un horizonte de futuro con expectativas. Sobre todo, mucha incertidumbre y mucho miedo. Es lo que te transmiten, sobre todo, los sectores productivos en este país. Además, en el pleno se llevaba a cabo también, como no teníamos bastante, la guerra de esa invasión de Rusia a Ucrania, pues también la solidaridad por parte de los almerienses, que también nos volcamos en cualquier momento que haya cualquier tipo de problema, nosotros aportar nuestro granito de arena. Efectivamente, nosotros hemos mostrado siempre nuestro apoyo al pueblo ucraniano. Hemos condenado todo ataque desde el principio a un país soberano, que se invada su soberanía, y luego lo que la izquierda se ha llevado es a repartir y a crear bulos respecto a nosotros, cuando nosotros desde el primer momento hemos llevado a cabo esa condena. Lo mismo, esa izquierda, que no han apoyado en el Parlamento Europeo los socios del gobierno de Pedro Sánchez, como es EH Bildu, los herederos de ETA o Izquierda Unida, no han condenado esos ataques a Ucrania, y donde llevan diciendo desde el año 2014 que en Ucrania están gobernando los neonazis. Por tanto, que no venga ahora la izquierda a levantar falsos bulos respecto a quién son los aliados de Putin, porque seguramente si nos ponemos a mirar en toda la hemeroteca son mucho más las vinculaciones que tiene la izquierda de este país con Putin. Además vosotros habéis dicho alto y claro que condenáis el atentado que está haciendo Rusia contra Ucrania. Evidentemente, si es que lo que ha hecho es invadir a un país soberano, y toda la invasión a un país soberano la vamos a condenar en este caso, no puede ser menos con lo que ha hecho Rusia, o en este caso el gobierno ruso, con Ucrania. Y que también los países más importantes de Europa, que España no esté nunca entre los países más importantes, hoy digo no voy a mandar armas y al día siguiente si tengo que mandar armas las mando, porque me lo piden. Por mucho que se empeñe Sánchez en escenificar muchos abrazos con Macron, o intente parar al presidente Biden en los pasillos, para que le haga un poquito de caso a 20 segundos de reloj, está claro que lo que representa Sánchez para los grandes líderes, no solamente de Europa, sino del resto del mundo, es muy poco. Pero bueno, eso es gracias a la forma que tiene de gestionar y llevar a cabo la política exterior de nuestro país. Juan Francisco, del pasado pleno, habitualmente siempre solemos traer a todos los portavoces una vez que han finalizado el pleno, de los puntos más destacados de este pleno ordinario, con 26 puntos del orden del día, con los rogos y preguntas, el tema de la liquidación y esa aprobación de la modificación de impuestos de plusvalía. Un tema y otro. Sí, nos hemos encontrado con la noticia que ha sacado como un gran titular el equipo de gobierno en el que nos hemos encontrado en la liquidación de la cuenta del año 2021, en la que nos hemos encontrado con un superávit de 31 millones de euros. Miren, nosotros lo dijimos en el pleno, lo hemos dicho en las diferentes intervenciones, lo vuelvo a decir ahora, tener 31 millones de euros sin ejecutar es un suspenso claro a la gestión municipal. Y yo creo que esto es muy sencillo de entender. Un ciudadano que ahora nos puede estar viendo se puede preguntar ¿para qué paga impuestos? Pues paga impuestos para que tenga limpia su ciudad, para que recojan la basura, para que tenga las calles bien asfaltadas, parques en buen estado, sobre todo servicios de calidad, infraestructura en sus barrios. Y un ciudadano no paga impuestos para que el ayuntamiento tenga ese dinero en el banco. Si en este caso un ayuntamiento, que no es una empresa, esto no va a beneficio, si un ayuntamiento recauda más de lo que gasta, lo primero que tendría que hacer es devolver el dinero a los ciudadanos, a la gente, en modo de bajada de impuestos, que yo creo que con la que está cayendo buena falta que hace. Por eso digo que alardear, sacar grandes titulares, con 31 millones de euros de superávit, no es para sentirse orgulloso y eso, sobre todo, denota una falta de gestión. Y esto lo enlazo a otra cuestión que se llevó en el Pleno, que fue la modificación de la ordenanza número 6 en relación a la vulgaría. Y aquí nosotros lo que hemos dicho es que, fíjese, lo relacionamos con el superávit, que el PP en el ayuntamiento puede bajar los impuestos y no quiere. Entonces, lo que nos preguntábamos, o miente o no sabe interpretar las leyes al decir que no puede bajar la plusvalía. Y esto lo dice el artículo 59.2 de la ley de Haciendas Locales, que es un impuesto potestativo del ayuntamiento y este impuesto puede dejar de aplicarlo. Y en este caso el PP, como siempre, yo creo que no predica con el ejemplo. Mire, en el Congreso de los Diputados el Partido Popular votó contra este impuesto y, sin embargo, nos trae en el último pleno de Almería la reforma de la ordenanza número 6 de la pulgaría y sube el impuesto o el cálculo del coeficiente en 10 puntos. Yo creo que esto tendríamos que ser un poco más coherente. Por otro lado, Cuca Gamarra también, la portavoz, anunció en enero de este año que el PP impulsaría una ley para poner fin al pago por parte de las personas físicas del impuesto de la plusvalía. Y nos encontramos que ahora el PP, el Partido Popular, en el equipo de gobierno municipal, nos trae este impuesto. Yo creo que tendríamos que ser algo más coherente. Y si tienen voluntad de bajar impuestos, que lo primero es que tenían que hacer un impuesto que es potestativo del ayuntamiento de Almería y que, sobre todo, que afecta y grava doblemente al bolsillo del ciudadano, es eliminarlo si es de verdad que quiere bajarle los impuestos. Y sobre todo, encontrándonos con 31 millones de euros de superávit que, como he dicho antes, denota falta de gestión. De esos 31,1 millones de euros que hay de superávit en el ayuntamiento del cierre de 2021, el equipo de gobierno garantiza y asegura la aportación íntegra municipal al soterramiento. Un ejemplo más de gestión responsable, eficaz y solvente. Eso salió en un medio y al día siguiente el alcalde dijo que, bueno, que aunque estaban esos 31 millones de euros para el soterramiento, garantizaba que, bueno, que no podía determinar si era directamente para el soterramiento o intentarían que fuera con los fondos europeos. Yo creo que tendríamos que dejarnos ya de titulares, de buscar la foto y dedicarnos a gestionar y gestionar buena parte de los impuestos de los ciudadanos y a ese mejorar la calidad de nuestros barrios, de la infraestructura que buena falta le hace a nuestra ciudad de Almería. En cuanto al tema de la plusvalía, desde el equipo de gobierno, tras la sentencia de alto tribunal, la principal novedad y motivo fundamental de que sustenta esta modificación de la ordenanza es la determinación de la base imponible, que será objeto de elección por parte del interesado. Efectivamente, tenemos que decir primero que la justicia en su momento se mostró contra el método de cálculo de este impuesto y el gobierno del Partido Socialista y sus socios de Podemos lo que se hicieron es rápidamente modificarlo para volver a imponérnoslo. Pero vuelvo a decir, un impuesto que para el Ayuntamiento de Almería le supone algo así como a cifras redondas, unos 5 millones de euros y que con la que está cayendo, en la que nos encontramos, como he dicho, por la falta de gestión, 31 millones de euros sin ejecutar y que esto supone apenas 5 millones de euros, yo creo que tenemos margen suficiente siendo un impuesto potestativo del Ayuntamiento de Almería para eliminarlo y quitarle carga a los ciudadanos de Almería. La última, Juan Francisco. Pues estamos casi fuera de tiempo. Del Pleno de Diputación Provincial, decir que las alegaciones que se han presentado por parte de los distintos grupos políticos se han metido 6, 7, 8 millones de euros más, aunque el equipo de gobierno del Partido Popular no necesitaba el apoyo, en este caso porque tenía ya aprobado el presupuesto. ¿Qué te parece? Hablamos de la incorporación de remanentes. Bueno, sobre todo esperamos que esa incorporación de remanentes vaya para lo principal, que es para nuestro municipio, en infraestructura y en la mejora de los servicios de aquellos municipios que necesitan de la aportación de la Diputación. Por tanto, nosotros nos alegramos que eso vaya determinado así. Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, presidente de Vox en Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto a tu extensa agenda, por la cantidad de portavocías que tienes y la presidencia de Vox, sabes que puedes venir y contarle a todos los almerienses el trabajo que estés realizando a cabo desde tu formación. Encantado de estar aquí, sobre todo de aquí de forma presencial, que ya buena falta, tía. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias y que nos veamos la próxima vez. A vosotros. A vosotros. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche, aquí, en Interalmería Televisión, en la espacio de la entrevista. A todos nomás que os quede desearles que pasen a hacer la noche.